Ahora veremos 7 cosas que no sabías de Homero Simpson Así es amigos, bienvenidos a un nuevo video Muchos de ustedes me pidieron un nuevo video top Así que el día de hoy les traigo 7 cosas que no sabías de Homero Simpson Si, así es ¡Dese insecto amarillo! Número 1 Mi nombre completo es Homero J. Simpson Y mido 1 metro 83 ¡Oh! O que diga ¡Oh! Número 2 Después de los 11 años fui criado por mi padre Abraham Simpson Ya que mi madre tuvo que huir de la justicia por paralizar los negocios del señor Burns ¡Ay! ¡Te amo madre! Te amo más que la cerveza Dove ¡Oh! Número 3 El bajo intelecto de Homero Simpson O sea de mi Se debe a que me lo metí por la nariz ¡El trallón babosos! No me vienen con esa cara de asustado Y bueno Es por eso que Tengo algo incrustado en el cerebro Y es por eso que soy un poco tontito Sí, claro Echenle culpa al trallón Eres un humano sin cerebro además Número 4 La palabra que Homero expresa cuando se queja O sea el ¡Oh! No fue inventada por mí Lo aprendí de mi padre Abraham Simpson Claro, él empezó a decir ¡Oh! Y yo copié su ¡Oh! Y yo también digo ahora ¡Oh! Y bueno así es la historia del ¡Oh! ¡Jejeje! Número 4 La edad de Homero es algo incierto En varios episodios han dado fechas de nacimientos diferentes Pero se cree que yo nací el 10 de mayo de 1955 A verbasofias Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios Entonces ¿Cuántos años tengo? Ya estoy bien viejo ¡Ay! Me quiero volver chango ¡Oh! Número 5 En el episodio 299 Dieron la dirección del correo electrónico de Homero Y es Amante de la comida 53 Arroba AOL punto com Así que todos los fanáticos del gran Homero Pueden enviarme un mensaje de técnico Un mensaje de correo electrónico A esa dirección No les voy a responder una mierda Pero pueden mandar sus mensajes Número 2 Nuestro buen Homero parece que tiene ciertos problemas en la vista Porque recuerdo en algunos episodios Que usa anteojos siempre que quiere leer algo Es medio segatón El Homero Simpson Ay creo que me confundí de voces Número 7 El gran Humberto Vélez En una ocasión le mandó un saludo al tonto de Eddie Logan Y quiero que lo vean ¡Silencio ayudante de santa! Aunque no se si se escuche Pero los perros están afuera ladrando demasiado Y si en algún momento Tuve el agrado De hablar por Whatsapp con Humberto Vélez Y aproveché para pedirle un saludo Y me lo mandó Y lo comparto con todos ustedes Y espero que el video les haya gustado Es un video bastante corto Pero bueno Ya lo hice Se lo habéis prometido Así que espero que les haya gustado Cuídense mucho Denle like si les ha gustado Obviamente Y ahora si Me despido Adiós amigos Adiós amigos Adiós amigos